hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo aquí la batería mac pero en este caso la versión gold plus entonces les quiero mostrar estas dos baterías que hacen referencias como al mismo modelo o pues sirven para los mismos vehículos como digamos un spark gt 1.2 entonces tenemos la batería mac gold plus la l1 st 800 mg y tenemos la max silver plus que es la 36 y st 750 mc entonces muchos me han preguntado bueno y qué diferencias tienen esas baterías bueno cumplen las mismas funciones sólo que la gold plus te va a dar mayor rendimiento cuando tienes exigencia en tu vehículo si eres de los que escucha bastante música de los que tienen bastantes accesorios en tu carro entonces la gold plus va a ser excelente en ese caso pero si es para lo cotidiano tienes la silver plus también que es una muy buena batería pero la gold plus va a ser siempre más costosa que la silver plus porque tiene algunas características por ejemplo la gold plus la autonomía de 75 minutos en cambio la silver plus es de 63 minutos entonces ahí hay una diferencia por lo cual la gold plus es un poco más costosa las garantías también van a cambiar una va a tener 18 meses la gold plus y la silver plus va a tener 15 meses de garantía entonces aquí la tienen recuerden cuando las compren comprarlas en un lugar autorizado que ustedes vean que puedan estar satisfechos que le den su factura su placa de garantía porque esto trae una placa de garantía y así no incurrir de pronto en que nos metan una batería que sea re empacada en cualquier sitio o remodelada no queremos eso queremos algo original entonces ahí tenemos la mac plus la mac world plus una muy buena batería le estaremos haciendo pruebas en un sparty t 1.2 y vamos a ver qué autonomía le sacamos y cuánto tiempo nos va a durar en nuestro vehículo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc